La verdad que muy contento, estamos viviendo un momento hermoso, esto no se vive todos los días, de formar un grupo con jugadores locales, de cuerpo técnico local. La verdad que estamos muy contentos, estamos enfocados en el partido que tenemos el domingo para seguir creciendo y saber que estamos muy cerca. Creo que hemos hecho grandes partidos, pero es muy importante el equipo cómo sale a jugar, con el domingo, también se va desgastando, aparecen lesiones, pero por suerte creo que tenemos la gran mayoría de los jugadores en condiciones de llegar para el domingo de la mejor manera. Estamos muy metidos, con muchas ganas de que llegue el domingo y bueno, demostrarnos a nosotros que queremos seguir creciendo.